Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943 2 de junio Dice Jesús En este mes dedicado a mi corazón, y que este año reúne las solemnidades que son otros tantos testimonios del amor de nosotros, Trinidad Divina, ¿qué hacéis vosotros? Es un mes de amor, del que vosotros hacéis un mes de infierno que odia. Y lo mismo hacéis con el mes de María, mi madre, y con el de abril, en el que yo morí ahora hace veinte siglos, y que os trae mi Pascua. Siempre es así para vosotros. El amor, la bondad, los queréis solo de Dios y en Dios. Pero vosotros no queréis amarnos, amaros ni ser buenos. Sí, no queréis amarnos. Vuestras plegarias son inútiles, porque afloran a vuestros labios, no a impulsos del amor, sino del egoísmo. No, queréis ser preservados del mal, mas no decís, que esto mismo suceda a nuestros enemigos. No, para ellos pedís estragos y ruinas. Todo aquello que no queréis para vosotros. No hay un latido vuestro, que no tenga por secreto, resorte el odio y el egoísmo. Y así vuestras plegarias semejan globitos que se sueltan para un breve recorrido, y explotan enseguida, tornando a caer al suelo. Procurad rogarnos con amor, con amor para todos, y yo os ayudaré. Porque si hacéis bien a quien os quiere, ¿qué mérito tenéis en ello? Sed como nosotros, que hacemos descender el sol y el agua, sobre justos e injustos, dejando solo a nosotros el derecho de juzgar cuando sea la hora. La ley y la palabra, hijos que no nos amáis, son siempre iguales, son siempre aquellas. Nada son veinte siglos, ante las verdades eternas. Yo, el verbo, no vine a mudar la ley, ni aun yo que soy el verbo, y vosotros la habéis cambiado. Porque sobre mi ley y sobre mi palabra, habéis colocado un sobrepuesto de vuestras necias palabras, de vuestras ciegas y crueles leyes. Con ello habéis creído cambiar la ley y la palabra y progresar. Si, habéis progresado, más, como uno que ya no ve la luz, habéis progresado, no hacia la meta, Dios, sino hacia el punto opuesto. Habéis retrocedido, hacia la bestialidad. ¿Estáis matando vuestra alma? ¿Cómo? ¿Sabéis gritar al público? Salvad vuestras almas. ¿Y sois después vosotros los que la matáis? Cuando en un naufragio se hunde una nave, tan solo mueren vuestros cuerpos, y mis ángeles están prontos a llevar al cielo las almas de los que han expirado con mi nombre, y el de María, mi madre, en los labios. Vosotros, por el contrario, en el naufragio de vuestra filiación de hijos de Dios, matáis vuestras almas. Oh pobre corazón mío, hablo contigo, María, que sabes que quiera decir ser desamada, ofendida, no reconocida, traicionada, y que has sufrido hasta el punto de enfermar por ello. Tú puedes comprender mi tormento, parangonándolo con el tuyo. El amor menospreciado es un tormento, y el mío es un amor infinito, infinitamente menospreciado. No son dos o tres personas las que han faltado, como te ha ocurrido a ti. Para mí han sido millones de personas las que durante veinte siglos me han desamado, ofendido y despreciado. Y mi corazón, que ama con la perfección de un corazón divino, se ha dilatado en el sufrimiento del dolor. Nada fue el dolor de la lanzada, comparada con las heridas que, durante siglos, me ha infligido en el corazón la raza humana. Soy Dios e impasible, por tanto, a la humana enfermedad, más pasible en cambio, al dolor en mi humanidad. Y vosotros me dais un infinito y continuo dolor. Debo refugiarme en el corazón de mi madre para superar ciertas horas de congoja por vuestras indignidades. He de mirar a mis confesores para mitigar la amargura que suponéis vosotros, los hombres, para mí que os he amado hasta morir. No queremos diademas preciosas sobre nuestras cabezas de las imágenes que me representan a mí y a mi madre y vuestra, mientras nos clavéis de continuo espinas respecto a las cuales aquellas de mi corona eran rosas. Una corona tan solo queremos de vosotros vuestro amor, un amor que sea verdadero de toda hora, en toda circunstancia. Bastará que esto fuese así en pocos corazones, en todas las naciones, para que el mal fuese vencido por el bien. ¿No fueron acaso bastante doce verdaderos apóstoles apoyados en el corazón de María para llevar la caridad al mundo? Mas ahora soy vosotros peores que los gentiles y que los judíos. Dice igualmente Jesús, esto es para ti. Considera el valor de las cosas, aunque sean pequeñas, si me son ofrecidas con amor. Yo no te abracé cuando en un gran dolor o en una prueba grande te resignaste porque no podías hacer otra cosa, o cuando en un momento de gran fervor me ofreciste a ti misma. Te estreché a mi corazón son por algo que, a la vista humana, puede parecer una futeza. Mas yo la juzgo como Dios y no como hombre. Tu espontánea dedicación de aquella pena y eso sin que yo te hablase y sin que agente alguno externo te presionase, me conmovió, urgiéndome a premiarte enseguida. Tú sabes cómo. Recuérdalo siempre y sé siempre dócil a mi bondad que la debes ver en todas las cosas, aún en las más pequeñas y a la que debes siempre considerar como movida por un deseo de bien hacia ti. Debes ser como un tallo florido que se dobla y yergue a cada soplo del amor, porque mi voluntad es amor. Y en ti, el corresponder a este mi amor con el amor debe ser total. Hasta la mirada que diriges a tu prójimo debe ser siempre mirada de amor. De este modo, incluso una simple mirada te merecerá una caricia mía. Nada juzgues despreciable en orden a lo sobrenatural. La vida está hecha de cosas comunes, pero que, revestida de amor, resultan excelsas. Igual de grande y digna de la admiración de los ángeles fue mi madre en el momento de su fíat, que cuando, dejando la contemplación de los más altos misterios y la meditación del dolor que habría de herirla a través de su hijo, se dedicaba a la sumilde faena de la mujer, lavando con amor mis pañales, cocinando con amor la comida para el esposo, arreglando con amor la casa, escuchando con amor las necesidades de los vecinos. El amor es el que abre los cielos y hace descender de ellos a nuestra Trinidad, la cual viene a los corazones, no sólo con todos sus fulgores, sino también con todas sus ternezas. Quiero conducirte a que seas más doblegable, suave y fuerte que una madeja de seda. Si yo quiero foguetear contigo, si yo quiero demostrar que soy el Rey, el Señor, tú no debes oponerte, lamentarte ni fruncir el ceño. Si tras haberte tenido durante años postrada en un lecho, yo quisiera tenerte fuera de él, ¿de qué habría de sorprenderse? Sería dueño de hacerlo y tú deberías ser generosa pronunciando el fiat de la curación como lo fueste para pronunciar el fiat de la enfermedad. Como curé tu alma, podría curar tu cuerpo que siempre está menos paralizado que lo estuvo en un tiempo tu pobre alma y tú deberías darme gracias por ello, aun cuando la curación querría decir aplazamiento de tu encuentro conmigo en el paraíso, peligro de vivir en el mundo y devolución de tu dádiva. si yo lo hiciese tendría mis fines y tú por complacerme deberías estar siempre contenta como lo estás ahora. ¿De qué está compuesta la miel? del jugo de mil flores ¿de qué está compuesta la perfección? del fruto de mil sacrificios una abeja que quisiera nutrirse de una flor tan solo no fabricaría sino poca miel y desabrida otra en cambio que mezcle el jugo de flores dulcísimas con el de otras un tanto amargas de flores de sabor delicado con el de otras de aromas picantes produce miel abundante y saludable así sucede con el alma es preciso que te habitúes a ver en todas las cosas a tu Jesús que las preordina para tu bien y de todas ha de servirte para progresar mira para no errar debes hacer así miras a tu prójimo piensa que me miras a mí hablas a tu prójimo piensa que hablas conmigo haces cualquier favor cualquier servicio a tu prójimo piensa que soy yo el que te lo ha pedido así progresarás ay si uno se para a reflexionar a quien dirige la mirada la palabra y la obra que pocas veces hablaría miraría y obraría con aquella caridad que me hace acepto vuestro obrar yo en la tierra todo lo hacía pensando en mi padre y en vuestra redención haz tú todo pensando en mí y en la redención de los pecadores no basta con que te resignes cuando yo te lo impongo quitándote aquello que estimo justo quitarte para tu bien es preciso que bebas y apures jubilosa todos los cálices que te ofrezco corriendo hacia ellos bendiciendo al amor lo mismo cuando te los presenta que cuando te los quita pidiéndome incluso que te los dé para evitar el que yo los beba cuando son amargos así me serás querida tan querida que yo te amaré hasta el punto de suspirar ardientemente por tenerte para siempre en mi reino solo el amor me fuerza a dejarte aquí todavía para que llegues a ser más buena solo el amor debe forzarte a ser más buena para volar presto hasta mí fíjate